Sin hablar mucho, Dandia, dame en la casa, ADA y meo, dice Ella dice que no quiere, pero yo sé que sí Se le nota que se muere por estar junto a mí Ella se hace a la difícil, porque se hace a respetar Pero hoy me aseguro que yo me la voy a llevar Eh, eh, me la voy a llevar Y hoy nos vamos los dos a explorar un mundo lleno de amor y mucha pasión Y hoy nos vamos los dos a explorar un mundo lleno de amor y mucha pasión Tú y yo, mujer, juntos hasta el amanecer Y tú y yo, mujer, juntos hasta el amanecer Y tú y yo solito, abajo del arbolito y dándonos besitos, abrazos y cariñitos Recordando cuando me decías que no serías mías, que no podías Pero todo lo contrario, en tus ojos yo veía que me decían que por mí tú te morías Oye, hasta ahí la dejo, ADA y Mel Esto es calentando motores, tumbando puertas de Mystic Eso no se olvida, Variable Family hasta la muerte, papi Estamos trabajando en silencio ADA y Mel, Dandia, Damel, Variable Family Oye, los que son, son los que son y ellos saben quiénes son Tú y yo solito, abajo del arbolito ADA y Mel, seguimos con el corice Ella dice que no quiere, pero yo sé que sí Se le nota que se muere por estar junto a mí Ella se hace la difícil, por decir a respetar Pero hoy me aseguro que yo me la voy a llevar Eh, eh, me la voy a llevar Oh, hoy me la voy a llevar Eh, eh, me la voy a llevar No, no Y hoy nos vamos los dos a explorar un mundo lleno de amor Y mucha pasión Tú y yo, oh, 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 mujer Tú y yo, mujer Hey, D&M, hasta ahí llegamos, papi Dame, dame, dame Ella dice que no quiere